Bueno, buenos días, estimados televidentes, ya estamos listos y preparados para llevarles esta primera categoría de este 38º concurso tradicional Lurín Pachacamac. Vamos a mostrarles en un momento los ejemplares que van a ingresar a participar en esta primera categoría del concurso, primera categoría de este viernes, primera categoría de Potrancas. Categoría Potrancas Alcabestro de año a año Somos Peruvian Horse, TV Plus, transmitiendo en vivo y en directo y en exclusiva esta nueva edición del tradicional concurso Lurín Pachacamac. Tenemos dos Potrancas inscritas, JRR Digna, FJ Libertador por NEC Domenica y JR Gala, JV Dandy por JR Genoveva. Las dos Potrancas de esta primera categoría. Somos Peruvian Horse, transmitiendo en vivo y en directo esta primera categoría de Potrancas de año a año y medio, transmisión que llega gracias al gentil hospicio criado, mi manantial de Lapero, criado RFM y anticuchería de Chiara. Estos son los dos ejemplares que participan en esta primera categoría, esta la llevo a JR Gala, JR Gandy por JR Genoveva, criada de propiedades José Rizo Montes. Categoría completa, cerrar puertas de admisión, gracias. Los puestos del evento, Daniel Vázquez de Las Casas y Luis Pablo Vázquez Díaz. Las 2, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 7, 4, 3, 4, Recuerden que ya está activado el sorteo de productos de LAPERO, nuestro sponsor oficial Ahí están las reglas del concurso Tienen que compartir las redes de LAPERO y de Peruvian Forces a lo largo de estos dos días y el día lunes estaremos haciendo el sorteo con todas las personas que han cumplido con los requisitos que exige el comité organizador de este sorteo de LAPERO siempre apostando a premiar a los colaboradores de estos concursos, de estas transmisiones de estas empresas que giran alrededor del caballo peruano de Paz Los jueces del evento, Aníbal Vázquez de las Casas y Luis Pablo Vázquez Díaz encargados de conducir este trigésimo octavo concurso Lurín-Pachacamac dos mil veintitrés Primera llamada, categoría potraja salga dentro de año y medio a dos Los jueces del evento, Aníbal Vázquez de las Casas y Luis Pablo Vázquez de las Casas y Luis Pablo Vázquez de las Casas y Luis Pablo Vázquez de las Casas presentan una potranca de José Rizzo y la otra potranca de José Roberto Rizzo de las Casas y es esta potranca la que ubican por ahora en el primer lugar de esta categoría Este es el orden de entender que hasta ahora los señores Vázquez han elegido para esta categoría y van a salir en ese orden seguramente ya para la vuelta a comprobación o ya directamente a la sustentación de esta prueba Muy buenos días Segunda llamada, categoría potranca salga dentro de año y medio a dos J.R. Gala, J.B. Dandy por J.R. Genoveva La criada de propiedad de José Rizomontes se lleva la primera roseta azul del concurso, la primera roseta azul de este viernes 24 de febrero del 2023. Nos ponemos nuevamente en modo caballos para este primer concurso de febrero, primer concurso donde estamos presentes, nada más y nada menos que el tradicional concurso de Lurín, Pachacamac. La 38ª edición de este concurso que se desarrolla bajo la presidencia de Juan Manuel Ruiz Opatrón Barúa, nuestro querido amigo Juan, también presidente del comité organizador. Tremenda labor para organizar concursos, tremenda labor para colaborar para que estos concursos sean una gran manera de exhibir, de exponer, de promocionar a nuestro caballo peruano de paso. Y ahí se acercan padre e hijo que concursaron con sus potrancas en esta primera categoría del día. Resultados, categoría de año, año y medio. Pilar en el orden, en el momento que son llamados, por favor. Segundo lugar, ejemplar con el número uno, J. R. 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 Digna, de propiedad del señor José Roberto Rizo de las Casas. Primer lugar, primer lugar, primer lugar, que en este momento pasará por la tribuna oficial, para el ejemplar con el número dos. J. R. R. Gala, de propiedad del señor José Rizo Montes. Y pasa la ganadora, J. R. R. Gala, hija de J. R. Dandy, con la yegua, J. R. Genoveva, primer lugar, y ganador de esta primera categoría, potrancas al cabestro, de un año a un año y medio. Pasamos a la tercera llamada, tercera llamada, categoría potrancas al cabestro, de año y medio a dos años. Y ahora sí nos vamos a la segunda categoría.